Buenas noches Y mira nada más Ahora sí Sabe, sabecito Baña, 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 baña Baña, 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 baña Y el famoso De que rey y va, de que rey y va ¿Estás enojada? Mira nada más Y que venga Que venga yo Ahora Para John Pee Todos los bandidosos Son Lucas Añaname de Chate Primo Sanita Para Meduña y Marre Lucas Y por siempre Patia Se son 17 niños de la calle Y mira como baila Toda la gente Paña noventa y siete Toda la gente Esta noche Paña noventa y siete Sabe, suavecito Baña, 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 baña Y que va, de que rey y vea, ¿Well? It's home 7 ��겠습니다 porque Puebla Hay muchos sonidos Pero patia Es nuestro preferido Y todas las dobles S Para firmar mi gentilidad de monja Pequeño a alguien tan viejo Para el choco y el sinero El pequeño a alguien que lo maite El amaneo de mi progreso El sabor Entre luces y pantalla Organización Crazy voice Y nadie lo salvaje ya lo siento El niño todo deseado Para nadie a nadie le digo pa' el mundo Que se ve con la maria ¡DISCAAA! Esta noche Tiene el corazón Tiene compañía A representar a una de las mejores Organizaciones Que se cae ese El barrio de barrio 13 El barrio del pulque San Lucas el Chicocito Para los besos rosas El doctor El Félix El lobo El recluta puñas venidas Y el bus Esta noche Para el chico sabor a la tierra El Pequeño a alguien que lo maite Con Lucas Amachepo Que se ve yo Los puros andiles Reconocer en cualquier momento Atención a mochado a lucho tomando Para peces y toma que se ha machuado Capiturias Para peces y delitos chilosos Esto que se ha mostrado Buen día Y la participación Número pasale Tiene maria Para mi esposa Genrabando Mi niña Genrabando 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 Me Yo sí Elegantes cotizados y la pasachera El arón y H, el guaner, esta noche Dicen Los pajaritos están suficientes El cielo está nublado A la calle A mí me pasa lo mismo cuando no estás a mi lado La madre repelí Lo caldito en luz Para yo no conozco y demás sonidoras Pito, pito, meloche, locos Somos como el maíz y el frigor Reconocidos Con todo el maíz Todos los lejos 06 Para el 2, para el 2, para el 2 Para el 2, para el 2, para el 2 Para el 4, para el 2, para el 2, para el 2 Para el 2, para el 2, para el 2, para el 2 ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!